Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi feliz testimonio Que lo que digo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien neguito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos de negrito sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye capullo, el negrito es el único tuyo Oye capullo, el negrito es el único tuyo Ay pero que lío Ay mi querida Lupis Aquí estamos todos volviendo al bote contigo Sabes que te apoyamos, que te queremos Que todo México está enamorado de ti Enamorado de tu participación De tu personalidad arrolladora Así es que vente para acá por favor Respira un poquito Te voy a dejar que descanses Para que puedas platicar con todo el público Y les cuente sobre todo ¿Cómo te sentiste? ¿Te ves divina? ¿Qué te pasa? ¿Te calmás? Muchas gracias Todo bien, tranquila Si me agarran los nervios Enfrente de una gran señora Una gran cantante que admiro mucho Pues si te da el nerviosito la verdad ¿Cómo no? Oye Rocio Banquels pone nervioso a cualquiera Pero tú lo has manejado muy bien Aunque no te dedicas a esto Te paras en el escenario que sea Y sacas la casta Que es lo importante en la vida Lupis Pues si, vamos a echarle ganas Bueno, no sé cómo vaya a quedar ¿Verdad? Pero yo estoy dando lo mejor que puedo Así que estoy echándole ganas Lupita se queda Lupita se queda Aquí todos te apoyamos En casa también Ustedes no se muevan Porque al volver vamos a conocer Las críticas y calificación De Lupita Una de nuestras consentidas Además, nuestra querida Rocio Banquels Nos va a deleitar con su presencia En el escenario Como ella solo nos impacta Siempre que abre la boca Con esa voz privilegiada Esto es Quiero Cantar 11 con 22 Aquí estoy chismeando Con mi Lupis Por favor, voten por ella Creíste que te había salvado La campana del comercial Pero no, mi reina Tenemos como con todos Los participantes Oír las críticas Pero tú cómo te sentiste A ver, en el escenario ¿Te dio nervio o no? Yo vi mucha porra De parte de todo el público De aquí Pues sí, pues sí da nervios Porque sé que estoy Enfrente de una gran cantante Y pues aunque no quieras Por más que te hagas fuerte Sí te entra el nervio Pero pues Dije, vamos a darle Lo que salga Es humano, natural Lo estás haciendo espectacular Vamos con la crítica De Horacio Villalobos Lupita, aunque no lo creas Hubo mejoría, ¿eh? Hubo mejoría, querida Lupita Entraste a tiempo Saliste a tiempo Contaste una canción Además te moviste muy bien En el escenario Grandes sorpresas Nos tenías preparadas Para este día Lupita La verdad, ¿eh? Déjame decírtelo Así que creo que Voy a valorar El esfuerzo Que has realizado Porque este Reality Consiste en que Los talentos Se desarrollen Y ya viste A tu compañero Qué tal lo hizo Y cómo creció En dos programas Y también tú Lo has conseguido Así que Pues Lupita También espero Que tu público Te apoye, querida Ay, apoyen ¿Eh? ¿Verdad? Muy importante Al ratito te enteras De mi calificación Ay, mi niño Y ya no se me movió El micrófono Si te diste No, me imagino Hago mucho progreso Mucho progreso Lupita, en verdad ¿Eh? Muchas gracias Mucho progreso Manejando el tacón Bueno, como toda una profesional Me impactaste Maestro Romano ¿Qué opina? No, bueno Por supuesto que Es lo que te quería decir Lupita Me di cuenta En el momento Número uno Que no Que tu microfoneo Estaba perfecto Y aparte Bailaste todavía más Que en las veces pasadas Y aparte Escogiste una canción Años luz Más difícil Que las pasadas Tenía diferentes tipos De género Incluidos dentro de la canción O sea El grado de dificultad De lo que hiciste hoy Fue mucho mayor Y a pesar de que fue mayor Estabas Bastante Sólida En cuanto a afinación Y en cuanto a tempo En comparación Con las ocasiones pasadas Lupita Felicidades Lo único es que si te vi Más concentrada Y un poco más seria Es decir En las ocasiones pasadas Estabas sonriente Estabas como No diría echando relajo Pero estabas No sé si la palabra Es disfrutando más Porque a lo mejor Lo disfrutaste Pero ahora te vi Un poco preocupada Sería esa observación Sí, mi niño Es que te digo Enfrente de una gran señal Pues sí Como que te enfocas En hacerlo querer Hacerlo mejor Y pues sí, sí Como que sí Me sentí muy seca Así muy No, inspírese Inspírese Y que esa influencia Le sirva Para motivar E ir hacia adelante A mí no me engañas Semilupis No es la primera vez Que te pones medio de red A mí no te voy a creer nada Así como no te lo va a creer tampoco La maestra Rocío Banquels Te escuchamos, Rocío Pues Lupita No tienes por qué Ponerte nerviosa Ni mucho menos Al contrario Soy una compañera más Y cualquier cosa Que necesites De consejo Pues aquí estoy A tus órdenes Muchas gracias Tienes un carisma Espectacular Una simpatía maravillosa Basándome en En los comentarios De mis compañeros Que son los que han venido Siguiendo lo que has hecho La verdad A mí me gustó Me gustó lo que hiciste Estuviste a tiempo Muy, muy poquitas desafinadas Y pues creo que Que esperemos Que el público vote por ti Que te quedes Porque tienes mucho que dar Y mucho que aprender Y pues nada Nada, nada mejor Que este programa Para aprender Eso sí te lo digo yo Así que pues Ahora sí que Usted impone Y pues aunque no quiera Si da un poco de nervios La admiro mucho Y pues muchas gracias Por su apoyo La verdad Muchas gracias Gracias a ti Es un amor Rocío Es de la que menos Te tienes que preocupar Ahí se ve Cuando un artista Es grande Con su humildad Y su sencillez A pesar de tener Esos años de trayectoria Y seguir vigente Y seguir en la cima Del éxito Vamos contigo Pato Lupita Fíjate que a mí Este día Tú me das un poco De nervios Porque te ves Espectacular Guapísima Guapísima Siempre te ves más guapa Pero hoy lo llevaste A un nivel más arriba Te ves como una estrella La verdad Con permiso de tu marida Te va a perder el respeto Sí No nos va a dar permiso No nos va a dar permiso La conozco Pero no me importa Lupita Te ves espectacular Y en cada una De tus presentaciones Pusiste a bailar A todo el foro Eso es De un ángel Único Único Y queremos Seguir viéndote aquí Ojalá Que te alcancen Los puntos Ojalá Que te alcancen Las calificaciones Para avanzar Porque nos gusta verte Nos gusta verte sonreír Como decía el maestro Estoy de acuerdo Con Romano Que la canción Era muy difícil Y aún así Te arriesgaste El nivel del clavado Va a tener Influencia Sobre la calificación Así que Felicidades Lupita Muchas gracias Mi patito lindo Que está re guapo Va Ay sí De esos patos Quiero nadar Quiero nadar En esos patos Ahí se las dejo De tarea Vamos con las calificaciones Rocío Banquels Siete Siete Horacio Villalobos Lupita Aunque no lo creas Seis Seis Mejoró muchísimo Maestro Romano Muchísima mejoría Muchísima Lupita Cinco Cinco Patito Quieren nadar En tus aguas Nomás te digo Y entonces Siete Ay gracias Cuacuá Siete Lupita El público Te está apoyando Muchísimo Eres una consentida Angelada Sobre todo Que tienes mucho que dar Son 25 puntos Hasta el momento Pero Karen Trejo Te manda saludos Chantal Yulene Dice Lupita Ánimo Tú puedes Muchísimo Sigue así como vas Que estamos de acuerdo Con ella Emanuel Roshi Dice Vamos Lupita Tú puedes Estamos apoyándote Te ves maravillosa La traes Bueno no 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 Hoy la vuelta por favor Porque la Vienes con todo Lupita Qué cosa Qué barbaridad Más de 10 azotaron Allá en su casa Nomás te digo Es lo que me están informando En este momento Así es que felicidades Y vamos contigo Roger Otro concepto sentenciado Lupita Galán Ay mi Lupis Qué pena Que te me fuiste A sentencia Tómate las cosas En serio Los nervios Más que nada Se me coatrapea Todo Y ya no sé Ni dónde vivo Ni qué Pero sí Como dices Me tengo que enfocar Un poquito más Es eso Pero tienes que poner Un poco más de compromiso Aferrarte un poquito más A los montajes Porque llegas al plato Y pues ya te me olvidas De todo Eh Eh Ayúdame 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 Así con la voz Dime capullo Es hijo mío El negrito Lo que se trata Quiero cantar No es que cantes Perfecto al primer programa Pero es que se note La diferencia Lo que va aprendiendo uno Te tengo que dejar en bien Porque ya ves que me dijiste Que te iban a canonizar Si me enseñabas a cantar Y no te quiero dejar en mal Y no te quiero dejar en mal